Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión les traigo mi último video de la beta de Star Wars Battlefront y pues aunque es una pena que esta ya haya terminado, por otro lado este juego me ha dejado un gran sabor de boca superó por mucho las expectativas que yo tenía sobre él, es un juego el cual es a considerarse para comprarlo este fin de año o estas navidades es un título magnífico, sin embargo hay algo que le puede restar puntos, es un tema que a mucha gente le preocupa y básicamente por eso es que hago este video abarcando mis impresiones finales de la beta aunque primero quiero abarcar dos puntos que se me hacen muy importantes que he estado escuchándole decir a mucha gente ya sea videos en youtube, foros, comentarios de videos, redes sociales, etc, etc, etc y son puntos que a mi parecer le hacen mucho daño a este juego la gente crea una percepción equivocada y muchos pueden esperar algo diferente con esto me refiero a que sigo sin entender por qué la gente sigue con esa idea de comparar todo de querer a fuerza ver un juego dentro de otro y bueno para ser más específico vi a mucha gente comentar que Star Wars Battlefront no es más que un Battlefield 4 o un Battlefield con un skin de Star Wars y ahí es donde me quedo de que ay por Dios o sea que la gente no juega los títulos del que están hablando no tiene nada que ver Battlefield con este Star Wars lo único que comparten son las batallas a gran escala y hasta eso entre comillas porque en este título por la manera en que están diseñados los mapas o al menos este que fue el de prueba te hace sentir como si estuvieras en un escenario muy grande cuando en realidad no lo estás el escenario hasta eso es de un tamaño bastante aceptable para este tipo de peleas y todo esto también nos lleva se acuerdan cuando la gente se quejaban de que no iba a haber 64 jugadores y los mismos que estaban haciendo el juego tuvieron que salir a decir que esto es Star Wars Battlefront que no es Battlefield pero las comparativas y las quejas siguen y siguen yo me pregunto bueno si la gente quiere tanto comparar por qué no lo haces con otros títulos por ejemplo por qué no comparan este juego con Medal of Honor Warfighter que fue el juego que tenía el sistema de parejas que se está viendo en este juego no les parece bueno en esta modalidad también es como una especie de historia como una especie de situación que quieren sacar de las películas y es algo similar como una historia con objetivos y llega a verlo en Unreal Tournament que fue 2004 por qué no lo comparan no por ejemplo el modo de Drop Zone ese modo yo lo llegué a ver en Crysis por qué no lo comparan con Crysis pero la gente sigue y sigue con que es un Battlefield y no este juego tiene su propia esencia se siente inmediatamente yo no veo de dónde saca la gente de que esto es Battlefield Battlefield es aparte tiene su esencia propia y ahorita bueno con los juegos actuales bueno hay que entender que ya es muy difícil que salga un título que no comparte elementos de otros shooters pero eso no quiere decir que no haya una esencia propia y Star Wars Battlefront la tiene el segundo punto algo que he escuchado es que es que este juego está enfocado más para fans no, el juego es simple, directo y divertido no necesitas saber quiénes son los héroes de este juego no necesitas saber nada del universo de Star Wars para pasártela bien es un juego divertido por donde le veas aunque su sencillez podría ser uno de sus puntos más fuertes y a la vez su mayor debilidad con esto me refiero a que al ser un juego tan simple, directo, que cualquiera puede jugar pues se pierden elementos a nivel competitivo que a mucha gente le gusta eso y bueno he escuchado decir a muchas personas que este es un juego un poco más casual que es nada más para entrar, divertirte y punto y ahí estoy de acuerdo el juego se me hace divertido como para no estarte preocupando de muchas cosas no te vas a complicar tanto en estar aprendiendo a usar las armas a los personajes, bueno a los héroes, los vehículos no es tan complicado en otros juegos bueno si hay un poco más de dificultad pero de aquí no lo vas a encontrar aunque esto no es algo necesariamente malo de hecho el que el juego sea tan directo, divertido y agradable es lo que te va a mantener jugando una partida más una partida más, una partida más y hasta que te des cuenta que ya pasaron varias horas o sea el juego es genial en todo aspecto si eres fan de la saga no te vas a arrepentir porque sabe meterte muy bien dentro del universo de Star Wars sabe en qué momentos meter la música supieron cómo hacer a los héroes cómo jugar con ellos te sientes bien jugando con los héroes o también sientes que son una amenaza y que tienes que unirte contra ellos etcétera, etcétera, etcétera o sea cuidaron muy bien el juego está bastante bien por todos lados pero vuelvo a lo que comenté al principio del video cuando hablamos de un título exclusivamente multijugador estamos hablando ya de un título con fecha de caducidad actualmente los juegos y sobre todo en consola tienden a durar un año o dos dependiendo de la popularidad o el éxito que hayan tenido por ejemplo actualmente puedes seguir encontrando partidas de juegos como Titanfall pero no es ni remotamente a como fue en su inicio si ese juego renace es porque lo van a regalar en Games with Gold de otra manera el juego se va a quedar tal cual Evolve, otro juego que era exclusivamente multijugador ese juego le fue mal porque pues no supieron muy bien bueno, el concepto estaba bien pero con lo de las microtransacciones el contenido escaso pues los fans no lo perdonaron y ahora bueno, otro ejemplo Garden Warfare que es un juego que también ha sido un poco más longevo pero igual no está como en sus inicios la gente ahorita ya está esperando Garden Warfare 2 del 1 si hay partidas pero no es lo mismo y el caso va a ser exactamente igual con este Star Wars Battlefront conviene comprarlo si, si lo compras de salida para que le saques el mayor jugo pero también hay que pensarlo muy bien porque pues también ya anunciaron con el pase de temporada que son 50 dólares un precio exagerado para un pase de temporada a la gente no le gustó muchos no van a querer gastarse 50 dólares en un pase de temporada pero bueno, dicen que prometen 4 packs de expansión quien sabe cuántos mapas vaya a tener cada uno y puede que el juego sea un poco más longevo pero todo depende si logra atrapar a la comunidad si no logra atrapar a la comunidad como por ejemplo Titanfall pues su DLC va a pasar sin pena ni gloria y el juego pues puede que no muera pero va a terminar con muy poca gente en dado caso como Destiny que casi supieron hacer como obligarte para seguir comprando DLCs bueno, el juego puede seguir vigente durante mucho tiempo pero pues quien sabe que vaya a pasar esos son los riesgos cuando hablamos de títulos exclusivamente multijugador en mi caso yo veo que vale totalmente la pena si quieres un título para pasártela bien un juego divertido los dos modos que nos ofrecieron bueno, los tres se me hicieron buenos y eso que todavía faltan más me divertí mucho jugando en un solo mapa que fue este bueno, fue donde casi me la pasé jugando todo el tiempo y eso que todavía me faltaría ver muchos otros mapas o sea, ver otras habilidades o sea, el juego está muy bien por donde veas a nivel visual, de sonido de jugabilidad tendrá sus detalles obviamente como todo pero eso puede ser resuelto el problema viene que ahorita con los títulos grandes que van a salir en esta temporada bueno, estaría de pensar si tomando en cuenta que comprarías un juego con fecha de caducidad pues si valdría la pena aún no invertir tu dinero esa es una pregunta bastante interesante yo todavía me la estoy preguntando porque bueno, ahorita viene Halo 5 es un juego que quiero comprar también viene Fallout viene Rise of Tomb Raider este mismo Call of Duty otro juego que viene o sea, otros juegos que ya depende de los gustos pero creo que este es el único que sería exclusivamente multijugador y eso puede pasarle factura a futuro en fin yo con esto llego al final de este video el juego es totalmente recomendable no creo que se puedan arrepentir si son fans de la saga o de los shooters pero bueno muchas gracias y nos vemos en otra ocasión y nos vemos Gracias por ver el video.